Pasan los días y aún no llueve en Santa Marta, los caudales de los ríos siguen descendiendo. La alternativa ahora de muchos amarillos es cavar la tierra en busca de pozos subterráneos. Winton de Farías, más detalles. Hola, buenas tardes. Noticias Caracol sigue del lado de la gente y por eso no hemos venido hasta el barrio Olaya Herrera. Esto queda en el norte de la capital del Magdalena. Aquí en esta zona quiero mostrarles precisamente cómo los amarillos utilizan esta nueva herramienta que es la motobomba para extraer el agua. En este caso de pozos comunitarios que han sido construidos, diseñados y que tienen una profundidad de aproximadamente 10 y hasta 12 metros. De aquí sacan el agua y fila se entera en la parte de afuera. Llegan hasta esta zona a pedir el agua porque el líquido desde hace meses no llega. La sequía remete con más fuerza y en Santa Marta el agua se convierte en el tesoro más preciado. Muchos afectados deciden abrir huecos en zonas donde los acuíferos subterráneos son fértiles. Y todo para conseguir un líquido que cada día escasea más y más. Buscando en el suelo para poder conseguir el agüita todos los días. Ante la escasez de agua en Santa Marta, muchas familias optan por comprar motobombas como estas que oscilan entre los 150 y 180 mil pesos. Succionan el agua desde pozos subterráneos para llevarlo a cada uno de sus casas. El servicio de energía también se ha visto incrementado. El pozo costó casi casi un millón de pesos. ¿Y todo el día le está dando agua a la comunidad? Sí, todo el día desde las 5 y media, 6 de la mañana. Dos meses y pico que no nos llega el agua. Entonces nosotros nos ha tocado colaborar aquí al muchacho a hacer el pozo. Además de abrir huecos en plena calle, los afectados deben madrugar, hacer filas y esperar que el líquido brote de la tierra, llamado por una motobomba. Toca madrugar bastante, porque me toca echar agua para mi persona y para toda mi familia, la lógica. Entonces me toca echar 5 o 10 viajes de agua diariamente. Hay veces que cuando llegamos aquí están instaladas las motobombas y no podemos llevar el agua para allá, porque están así, todo reflete de motobombas y eso. Algunos han adaptado sus bicicletas y hasta construyen triciclos para transportar el agua a las zonas más alejadas de las fuentes hídricas. Toca que llegaste acá a buscar agua, porque allá en la casa no llega ni en ninguna parte está llegando, todo el mundo anda con garratilla por la calle. Esa es la situación que estamos viviendo aquí en Santa Marta. Muchas familias, además de pagar el recibo de agua, deben ajustar su presupuesto para la compra de motobombas, mangueras y hasta el pago extra en el servicio de energía. El uso de estas motobombas obviamente ha generado un incremento en el servicio de energía. Antes se pagaban, por ejemplo, en esta casa se pagaba entre 30 y 40 mil pesos en lo que tiene que ver al servicio de energía y ahora están pagando hasta 200 mil pesos, teniendo en cuenta que esta misma motobomba sirve para jalonar el agua de los pozos desde las 5 de la mañana y van terminando a veces hasta las 10 de la noche y todo por conseguir el preciado líquido para todos los samarios que se acercan a esta zona del territorio distrital. Información desde el barrio Olay Herrera, en el norte de la capital de Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. Les espero en la samaria, Winton, gracias. Y también en zona rural, pero de Uribia, en la Guajira, hay crisis por la falta de agua. Algunos miembros de las comunidades de Guayú están recogiendo agua que incluso no es apta para el consumo humano por la necesidad de tener ese preciado líquido. John El Alvarado, allá, ¿cómo se vive en pleno desierto esta situación? Vanessa, buenas tardes. La situación por desabastecimiento de agua, sobre todo para las comunidades ubicadas en la zona rural del municipio de Uribia, es bastante compleja. Hombres, mujeres y niños de la comunidad indígena Guayú, además de, por supuesto, estar bajo la inclemente sol que hace en el desierto de las comunidades, explican además que también les toca sufrir por el desabastecimiento de agua y piden ayuda al gobierno nacional. Estas duras imágenes de la población Guayú cogiendo agua en un Hawái son el reflejo de la intensa sequía que golpea contundentemente a estas comunidades. Sí, nosotros nos hace muy difícil para buscar el agua y la única forma que para sobrevivir, o sea, escurrir el agua de a poco a poco y aquí no hay casi la radio así. Pedimos por ahí un poquito agua para hacer los alimentos, los niños y bueno, es muy bravo para nosotros pues. Según algunas mujeres Guayú, conseguir agua es una travesía y en medio de la desesperante sed, optan por recogerla hasta donde huele mal y su color se torna verde. Dicen que sus niños son los más afectados. Que se enferma, le da diarrea, le da vómito y nos toca llevarlos al hospital. Y eso nos queda muy difícil de nosotros de estar buscando agua esa sucia. Tenemos priorizados precisamente sectores que no tienen ni siquiera un Hawái para poder abastecerse, no tienen pozos, no hay molinos. Y de allí las distancias que es lo que más perturba en vías terciarias y en mal estado poder asistir a la población. Por ahora la esperanza de muchos Guayú es que las lluvias retornen, pues de no ser así temen una emergencia más grave a causa de la falta de agua.